Moleste el 1, se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable. Nobles por dentro, sale a comandar a medio cuerpo, Frank Achela, a cabeza última vez, que va a dominar, enseguida Amigo, se mezcla con ellos, High Level en el último lugar, Son Davino, faltan para la meta 750, Nobles por dentro, por fuera, última vez, peleando la punta, muy cerca Frank Achela, apenas a cuerpo y medio, enseguida Amigo por fuera, High Level quedó a cuatro cuerpos en el último lugar, Son Davino, Nobles adelante, a cabeza última vez, a dos cuerpos y medio queda en el tercer lugar, Frank Achela, luego High Level por fuera Amigo, último Son Davino, girando la última curva, última vez y Nobles pelea en la punta, faltan 300 para la meta, última vez por fuera, por dentro Nobles en el tercer lugar, High Level, faltan 200, última vez, sigue peleando Nobles en el tercer lugar, High Level, faltan 100, última vez a medio cuerpo, último Nobles, última vez, un cuerpo de ventaja, segundo Nobles, la favorita, última vez, primera, luego Nobles, High Level, Frank Achela, Son Davino, Amigo, y así llegaron.